Bueno, después de que hoy Angélica Rivera reveló, dijo que era oficial que se divorcia de Enrique Peña Nieto, la gran interrogante es dónde está el expresidente de México. Como recuerdan, tras terminar su periodo presidencial, él viajó a España, donde todo el mundo está siguiéndole la pista para obtener sus primeras reacciones en torno a este divorcio. Vamos con Aurelio Manzano, que se encuentra en Madrid con más. Aurelio. Hola María Celeste, te saludo desde Madrid. Efectivamente, aquí en España todos los paparazzis están detrás de capturar la imagen de Enrique Peña Nieto con su supuesta nueva conquista. Hace unos meses, como sabes, Peña Nieto abandonaba la presidencia mexicana y para pasar mejor el trance decidió poner tierra de por medio y cruzar el charco hasta la ciudad de Madrid, España, donde al parecer podría estar desde hace unas semanas. Aquí la prensa española afirma que el expresidente Peña Nieto ya vive en un rancho en Andalucía, propiedad que está localizada entre Sevilla y Málaga. De acuerdo con esta información, el exmandatario se habría ido a un rancho en una zona boscosa rodeada de pinos y de abetos en la comunidad autónoma de Andalucía, en algún lugar entre Sevilla y Málaga, un paisaje que aparentemente le recuerda mucho al municipio Valle de Bravo y en su ciudad natal de México. La propiedad es de un empresario español amigo suyo, cuyo nombre no se ha revelado aún y que sería la persona que le hubiese ofrecido a este sitio como estancia temporal para su exilio del país, buscando alejarse tal vez de la política nacional en el mandato de Andrés Manuel López Obrador. Según el diario ABC de España, Peña Nieto ya se instaló en la finca de Andalucía y aunque no sabemos si lo ha hecho solo o en compañía de algún miembro de su familia. Bueno, en cualquier caso, María Celeste, con la confirmación que acaba de hacer Angélica Rivera a través de sus redes sociales anunciando su divorcio, el expresidente Peña Nieto lo va a tener muy complicado, ya que todos los medios de comunicación, sobre todo los paparazzis españoles, van a estar al acecho de una fotografía de él con su supuesta nueva novia. Nosotros vamos a estar muy pendientes de todo lo que ocurra y te seguiremos informando. Desde Madrid, España, te devuelvo la conexión. Gracias, Aurelio. Y bueno, en breve vamos a tener una gran exclusiva y es al hermano de la supuesta nueva pareja de Peña Nieto, que es su primera declaración después de anunciarse oficialmente que la pareja se divorcia. Le exigen que retire a la Marina, al Ejército y a la Policía Federal de Guanajuato, que si no lo hace, comenzarán a matarlos y morirá gente inocente.